Dedicado a todos sus muertitos, primo, sonido inmortal A la abuela le llame de esta cumbia, a la abuela le llame de esta cumbia Mómalos que no mueres y no saluda, si mueres ¡Beguisa! que regreso de la gente del negro No se vende bien los cebollados, y ella pone el mismo camino Si mueres, regresa, pues la gente del negro, yo la veo Yo me lloro de la gente del negro, que ella pone el mismo camino Doña Marta le llame de esta cumbia, doña Marta le llame de esta cumbia Doña Marta dejó una cumbia, que viviendo por siempre tumba Doña Nubia dejó nuestra cumbia, a Doña Nubia dejó nuestra cumbia Doña Nubia dejó nuestra cumbia, a la despedida pasiste que ninguna se muere Creen en el sol, con la cruz y gritos al oído Una sueño que sigue escondida, que me abraza a mi conciencia es linda Si juega en el sol, con la cruz y gritos al oído Una sueño que sigue escondida, que me abraza a mi conciencia es linda A mi amor yo le canto esta cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia A mi amor yo le canto esta cumbia, y nunca olvides que te quise hasta la luna A mi amor yo le canto esta cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia Y nunca olvides que te quise hasta la luna, porque tú eres la reina El color que me gobierna, el color que me gobierna, el color que me gobierna El color que me gobierna, el color que me gobierna, y a mi amor yo le canto esta cumbia Sin temor hacia la muerte, esta cumbia que me libera A mi amor yo le canto esta cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia Y que el sonido llegas a su tumba A mi amor yo le canto esta cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia Si puedes, me pesa Yo no tener que quiero Cuéntanos en nuestro lado Que ya voy, ya he visto, camino ¡Fuero! ¡Fuero! Suave, con la cumbia Cumbia, sonido, inmortal Y sonido, San Francisco Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y ven de vuelta Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Y si corrió pareja, saquen a bailar de casa Gracias por ver el video.